ok entonces ya sabes te voy a ir explicando y tú vas a ir escuchando lo que yo te voy diciendo cómo es que es el proceso para la creación de esta acuarela ok entonces ahí lo que estoy realizando aunque sea muy rápido obviamente porque le adelanté para que vaya más dentro ok si tienes alguna duda me puedes decir oye y esto cómo se hace o me puedes decir este yo tengo una pregunta tan rápido ok dime cuál es la pregunta le acelere la velocidad cuando edite el vídeo pues primero tengo que hacerlo a lápiz obviamente y ya todo lo tracé a lápiz ya cuando tengo todo en lápiz empiezo a iluminarlo pero obviamente que para hacer el proceso de lápiz pues es otra cosa no esto es solamente la acuarela a la hora de iluminarlo utilice la técnica de acuarela si quieres después te platico en otro vídeo cómo es que se hace el proceso de lápiz que es eso que se ve ahí por ejemplo la tacita y ves que se vea lápiz te explicaría cómo la deje así a lápiz para que después yo la pueda colorear de esta forma que se ve lo que pasa es que como tengo ahí este el negocio de la venta de café y quiero fomentar que se venda el café que es seleccionado a mano de calidad orgánico que es este lo mejor que podemos hacer consumir este tipo de café en lugar de el soluble que hice este esta infografía donde voy a pues documentar el por qué nos beneficia consumir café orgánico artesanal seleccionado a mano de chiapas obviamente mexicano si por eso lo estoy haciendo por eso es que se hace todo este proceso de ilustración bueno se llama lettering le llamamos que es donde voy a almacenar toda la información para que luego la gente la pueda leer no como verás ahí estoy utilizando tinta bueno no es tinta esa acuarela de color negro más bien para delinear la taza estoy delineando la tacita a la acuarela le tengo que agregar agua en el pincel que te parecen esos trazos se ven chidos luego bueno ahí como quiero este representar las tres variantes del café ya servido que es el expreso el americano y este último que se está colgando ahora que es el cappuccino cuál te gusta más a ti es tu preferido y si parece un cappuccino ese dibujito como lo ves y allí que qué tal que lo que están dibujando al lado ya viste que es puedes decir que es sí exactamente son los granitos del café sí 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 Gracias. 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 ¿Tú te gustaría algún día aprender a pintar una acuarela o qué? ¿Tomarías clases? Bueno, ahorita no puedo decir que no pintes una acuarela, pero no tanto como tú. Ah, pero sí has hecho acuarela. Sí. ¿Y qué te gustaría aprender después? Sí. Bueno, por ejemplo, te puedo mostrar ahorita una que me... ¿Qué yo digo que es arte Picasso? ¿Qué es qué? Que yo digo que es arte Picasso. ¿Arte Picasso, así tú le llamas? Sí. Mira, qué bonita. Ajá. Se ve chido, ¿no? Cómo se va iluminando y le voy haciendo todo. Parece un tutorial. Sí, eso quiero. Lo que yo quiero es la idea. Quiero crear así como unos tutoriales para que podamos este... Digamos, la gente pueda verlos desde YouTube o donde quieran. Ajá. Y pues no sé, que vayan aprendiendo o vayan por lo menos conociendo el arte que nosotros hacemos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te costó? Bueno... Hacer esto sí me tardé bastante, ¿eh? Yo creo que me deberían dar unas 10 horas seguidas. O sea, no seguidas, sino que ya juntándolas pues han de haber sido unas 10 o 12 horas o tal vez más. Tal vez unas 15 horas. No las he contado, pero sí. Sí, sí me tardé un rato. Bueno... ¿Cómo lo ves? Bien. Y ya está. Y ya está. Ahora nos vamos con la bolsa de café. Como podrán observar, primero agrego bastante agua y de ahí suelto la pintura de acuarela. Y vean que bonito se va pues acomodando solita en el punto donde yo ya humedecí un poco la cartulina o el papel. Entonces ahí yo puedo ir agregando diferentes tonalidades de café sobre la bolsa. Que obviamente como dijimos ya estaba humedecida. Entonces puedo agarrar, no sé, un poquito de café más oscuro. Y de ahí nos vamos a la parte que se vería por atrás. Entonces agrego los trazos con la pintura más oscurita de café. Y vean como se va acomodando la pintura, se va creando el efecto. Y además al frente tenemos clarito porque pues obviamente le está pegando más la luz. Y hacia atrás un poquito más oscuro. Y pues por eso es que vamos a darle ese acabado. Con la pintura de acuarela en café, un poquito más oscurita. Y bien ya que tenemos listo nuestra bolsita le vamos a ir agregando con la pintura negra. Pues los detalles, los detalles que lleva la etiqueta. El título del producto que estamos dibujando, iluminando. Que es el cafecito, la bolsita de café. Vean que bien se ve el delineado. Ya hace que resalte bastante bien. Obviamente que tiene que ser muy poco diluida. En este punto debe de ser poco diluida la pintura para que los trazos sean firmes y se vean así. Y además cubran bien la parte de la bolsa que estaba pintada con color café. Ahora estoy agregando estos puntitos en color amarillo. Porque de esta forma voy a darle un tono como color cremita de ese color antigüito. Entonces ya ahí le agregué su pintura amarillita. Seguimos delineando las partes de la etiqueta. Ya se ve ahí pues un acabado más bonito, más detallado, más trabajado. Vean, vamos dándole volumen a la bolsa con esas marcas, con esas líneas, con esos trazos. ¿De acuerdo? Y continuamos. Recuerden siempre tener a la mano su agua, sus botecitos de agua limpia, sus botecitos de agua para enjuagar sus pinceles. Ustedes siempre tienen que estar limpiando el pincel para no manchar la pintura. Ahora vamos a llevar el mismo proceso. Un poco diferente. Ahora vamos a empezar por delinear en la prensa francesa. Igual, van a preparar su pintura muy poco diluida. Simplemente como que en este caso lo que hice fue que diluí con gotas de agua la pintura para que el color acabara intenso. Que se vea bien. Que no tenga yo que estar pasando varias veces. Casi casi como si fuera una tinta china es lo que estamos ahí aplicando. Pero esto obviamente es acuarela, ¿no? Con agua. Les digo que empezamos diferente con la prensa francesa porque empecé a delinear primero y ahora le voy a agregar el color. Vean, quiero que sea como un tipo metálico, ¿no? Como que ese material fuera algo de metal. Entonces como si fuera un cobre. Voy a agregar poquita pintura diluida. Obviamente en agua. Que empiece ahí a verse, ¿no? Ahora va la parte del líquido. El cafecito. Este cafecito lo vamos a iluminar. Igual que la bolsa con los mismos tonos de color. Le vamos a agregar un poquito más oscuro. La línea de en medio esa de color blanco para que le dé el volumen. Acuérdense que es un cilindro. Entonces la idea es que le dé un poco de volumen. Igualmente las ondas de arriba también les pega la luz y pues se ve el brillo. Bueno, seguimos delineando. Y ahora nos vamos con el humo. Pues bien, el humo obviamente que es grisecito. Le damos a dar sus trazos. Su acabado a la prensa francesa y listo. Pues espero que les haya gustado mucho los procesos que estamos llevando a cabo. Yo voy a continuar subiendo las clases en línea de acuarela. Que no son clases en realidad. Son pues nada más como compartirles la técnica que yo utilizo y los atajos que yo utilizo. Obviamente que si quiero darle clases a mi sobrina y pues esto me ayuda, ¿no? Para empezar a trabajar las clases que voy a llevar con ella. Pues muchas gracias y seguimos aquí pendientes.